Este lunes miles de haitianos cruzaron de manera normal al mercado fronterizo que se realiza cada lunes y viernes entre dominicanos y haitianos en la zona fronteriza por Dajabón. A pesar del flujo masivo de haitianos en este mercado, los comerciantes de Dajabón expresan que aún continúan bajas las ventas de productos que se comercializan allí. Bueno, en cuanto a ese movimiento normal, la venta super floja, la asistencia muy poca, es decir, que se está haciendo dentro de la regularidad de las últimas semanas, pero muy poca asistencia, muy poca venta, diríamos alrededor de un 40% la venta más o menos. ¿Cómo ha estado ese movimiento del mercado en la última semana? Súper pésima, muy poca asistencia, muy poca venta. Que las ventas han caído sobre las compras normales, habituales, de los lunes y los viernes, casi un 50% con relación a lo normal. Los camioneros dominicanos que viajan aún continúan sin cruzar a territorio dominicano.